llorando, endechando, lamentándose de lo que le había ocurrido a la hija de Festé. ¿Era un mandamiento bíblico? ¿Era algo que Moisés enseñó al pueblo de Israel en el desierto? No. Sino que se hizo costumbre, empezaron y empezaron, un año y otro año, una generación y otra generación, hasta que aquello se convirtió en una costumbre. Y quiero en esta tarde que ustedes se den cuenta de que una cosa es la costumbre, la cultura, las tradiciones, y otra cosa muy diferente es lo que manda y ordena el Señor en su palabra. A nosotros nos tiene que dirigir la palabra de Dios, no las costumbres de las naciones. No es que esta costumbre, esta tradición lleva 500 años celebrándose en mi país o donde sea. Bueno, los años que se llevan celebrando las costumbres, cualquiera que sean, no le dan credibilidad a la costumbre. Durante muchos siglos era normal salir a una plaza pública y torturar o quemar a una persona y todo el mundo iba como si fuera un espectáculo público, ¿verdad? Porque era la costumbre de la época. Bueno, pero eso no significa que como era la costumbre, pues está bien, cuidado. La palabra costumbre, hábito, aparece desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesucristo conforme a su costumbre iba el sábado a la sinagoga. Bueno, pero es que hay costumbres buenas, ¿sí? Y hay costumbres malas. En este caso era una costumbre que no tiene nada que ver con la palabra, pero como ya la gente lo hacía, pues el otro lo hacía y el otro lo hacía y yo creo que ya después de años ni la gente sabía realmente el origen de esa costumbre, pero ya como que formaba parte de la cultura de la época. Quédense con ese detalle. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6, y dice lo siguiente, un texto, por cierto, muy interesante. Isaías 2, versículo 6. Uno de los reproches que el profeta Isaías lanzaba en la época en la que él le tocó servir al Señor en su ministerio es que ustedes se han llenado de costumbres que no son costumbres con una base bíblica. No son costumbres basados en un mandamiento de la Escritura, sino en costumbres, como dice aquí, importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Por ejemplo, aquí en España, país en el que vivimos, pues se ha metido con una fuerza tremenda una fiesta, que era una costumbre de pueblos paganos, dicho sea de paso, que se ha celebrado hace poco la famosa fiesta de Halloween, y tú estudias la historia de nuestros pueblos, aquí hay hermanos de otros países de Latinoamérica, y Halloween no tiene absolutamente nada que ver con la cultura latina, absolutamente. Halloween no tiene nada que ver ni con Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Cuba, ni España. Son costumbres importadas, costumbres que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero a base de repetirlas y practicarlas un año y otro año, como que ya fueron parte de una, una de las muchas fiestas que hay a lo largo del año. Eso, precisamente, es lo que dice el profeta Isaías en su época. Ustedes han abierto la puerta y se han llenado de costumbres traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Y, dicho sea de paso, la mayoría de esas costumbres traídas de Oriente eran costumbres paganas, costumbres que no tenían absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10. Leemos lo siguiente. Versículo 3. Jeremías 10, versículo 3. Miren qué texto tan interesante. Y ahora habla acerca de la idolatría, que era una de las costumbres, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Ahí la palabra pueblos es la palabra goyín. La palabra goyín significa naciones. Cuando se habla de Israel, se menciona Israel, para que no haya género de duda. Pero cuando se habla de naciones paganas, naciones extranjeras, naciones, digamos, no adoradoras del Dios vivo y verdadero, se les llama goyín, se les llama naciones, y en este caso dice, las costumbres de esas naciones, de esos pueblos, son todas absolutamente vanidades. Quédense con eso. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, profeta Ezequiel, un libro que no sé por qué no se suele leer mucho, pero tiene textos y historias muy interesantes. En el capítulo 11 de Ezequiel, el capítulo 12, dice así, Las costumbres de las naciones que les rodean, esas son las que ustedes están practicando, no los estatutos, ni decretos, ni fiestas, ni celebraciones que nuestro Dios ha ordenado en su palabra, sino que todo lo contrario. Hay momentos, y ustedes seguramente han leído esos pasajes, donde los profetas, tratando de convencer, de sacudir al pueblo de Israel, les decían, A ver, vamos a ver, díganme ustedes un pueblo, una nación, que haya cambiado sus dioses, que hayan dejado sus idolatrías por nuestro Dios. Ninguno, ninguno. Los egipcios, mira que vieron milagros los egipcios, porque las famosas diez placas de Egipto eran milagros, eran demostraciones del poder de Dios. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Dejaron los egipcios al convencerse de que sus dioses no servían para nada, que hicieron el ridículo? ¿Dejaron los egipcios su idolatría para creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de Moisés? ¿Sí o no? Para nada. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué hace el faraón? Vamos a perseguirlos, vamos a atraparlos y llevarlos otra vez a Egipto para que sean nuestra mana de obra. No se convirtieron, no se arrepintieron. Y mira que vieron la gloria de Dios, un río lleno de sangre. Bueno, eso es algo tremendo. Cruzaban la calle y allí la gente tenía luz y alegría y vida. Y a este lado, muerte, los animales se morían llenos de úlceras, llenos de llagas, miseria, pobreza, muerte. Oiga, aquí hay una diferencia. Esta gente pinta con sangre de cordero las puertas de la casa y no se muere nadie. Y nosotros, los poverosos egipcios, incluido el faraón, se mueren todos los primogénitos. ¿Te parece poca diferencia? Y así podríamos hablar de otras, ¿verdad? ¿Se convirtieron? ¿Dejaron su idolatría por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No. Daniel, en Babilonia, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios a aquella gente? Vieron a Daniel, vieron a Daniel sobrevivir toda una noche y no ser atacado por los leones cuando lo metieron en el foso. ¿Se acuerdan, sí o no? Vieron a aquellos tres jóvenes que les habían cambiado el nombre, que no se quemaron dentro del horno de fuego. Cambiaron, recapacitaron, ninguno. Dice, ¿cómo es posible que ustedes habéis visto, habéis podido comprobar que ninguna nación ha dejado sus dioses, su paganismo, para creer en nuestro Dios? Y sin embargo, ustedes sí lo han hecho. Dejaron al Dios vivo y verdadero para adorar a Moloc, a Milcón, a Staroc, a Asera, a Baal. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron al Dios verdadero por aquellos dioses, y dice el profeta Ezequiel en este pasaje, todo eso que habéis hecho son las costumbres de las naciones que les rodean, pero ustedes en vez de influenciarles a ellos, que ellos se conviertan a ustedes, ha pasado todo lo contrario. Ustedes se han terminado convirtiendo a ellos. Han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de comportarse. Y esto es algo realmente increíble, porque esto no ha pasado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Una nación ha dejado el paganismo, ha renunciado 100% a toda esa mentira, y ha abrazado la fe única y verdadera. Sin embargo, ustedes tenían al verdadero, y lo han abandonado. Otros profetas utilizaban el término, han adulterado, han sido infieles a vuestro Dios. ¿Para adorar a quién? Al Dios de las moscas, al Dios de los excrementos, como hay por ahí un Dios también en la Biblia, que se llama el Dios de los excrementos, para adorar a las criaturas, en vez de adorar al Creador. Increíble, increíble. Entonces, los profetas que hemos leído, Jeremías, Isaías, Ezequiel, y también en el Libro de Jueces, dicen que todo eso, esas costumbres, son todas vanidades. Y entonces nosotros, como creyentes, que hemos, como dice la Biblia, pasado de muerte a vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando salimos de donde hemos salido cada uno, pues tenemos con el paso del tiempo, que no solamente decirle al Señor, Dios mío, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado los pecados, sino que quiero también pedirte, quiero que me ilumines, porque a lo mejor de mi antigua vida, cuando yo no te conocía, cuando andaba en la ignorancia, cuando estaba en la idolatría, en las costumbres que practiqué yo y mi familia durante toda la vida, Señor, quiero que Tú me ilumines, por si acaso todavía puede ser que en mi vida, en mi familia, en mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, etcétera, etcétera, todavía queda algo que no está bien, pero que como lo hace todo el mundo, pues no parece que sea tan malo. Porque si os dais cuenta, hermanos, hay cosas que se hacen hoy en día que están mal, están mal. Pero sin embargo, como las hace todo el mundo, no se ven mal. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención, cuando voy a lo mejor a algún supermercado, es que de un tiempo a esta parte, en la parte donde está todo lo que es los puros y los cigarrillos y todo esto, es increíble, ¿os habéis dado cuenta lo que ponen como advertencia? En las cajas de cigarrillos, el cigarrillo mata, el cigarrillo produce enfermedades pulmonares, cáncer, y esto y lo otro. Pero, ¿quién hoy en día iría por la calle poniéndole una multa a una persona por fumar? Nadie. ¿Por qué? Porque como lo hace todo el mundo, ya fuera parte de una vida normal, pues no se ve tan mal. Pero cuidado, el que lo haga mucha gente, no significa de que esté bien, ¿sí o no? Entonces, puede ser que a lo mejor algunos de ustedes, en algún momento, se ha sentido, perdonen la expresión, como un bicho raro en su puesto de trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, ¿sí o no? Porque resulta que todo el mundo ve bien, pues ciertas y determinadas cosas, que cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra de Dios, resulta que no solamente están mal, sino que incluso son pecado y abominación ante los ojos de Dios. Vaya usted a una manifestación de miles y miles y miles de personas a favor del aborto y párese en esa marcha y diga que el aborto es un crimen, que es un asesinato, y que eso es una abominación delante de Dios. ¿Lo matan? ¿Sí o no? ¿Lo matan? Párese usted en una manifestación donde están llevando a una virgen, a un patrón, a un santo, y diga, ¿pero qué estáis haciendo? Si nuestro Dios prohíbe todo esto, si eso es abominación delante de nuestro Dios, si en la base mínima, que son los diez mandamientos, ya se prohíbe categóricamente todo esto, te matan. ¿Por qué? Porque es que esto se ha practicado. Y claro, después ves ahí al alcalde, y ves al teniente alcalde, y ves al concejal de no sé qué, y ves a fulanito de tal, e incluso al rey, y ves a la reina, y ves a la... Entonces parece que como que no está tan mal porque lo practica mucha gente. Y quiero decirte, querido hermano, que en algún momento de tu vida puede ser que tú te sientas como que vas contracorriente, como que la gente, como que no te entiende, y como que tú estás en otra frecuencia, en otra onda, y es como algo imposible de que lleguen a un entendimiento. Pero al fin y al cabo yo pregunto, hermanos, ¿nosotros a quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? ¿A nuestro Dios sí o no? Bueno, pues si por agradar a Dios me pongo en contra de la familia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Para qué te vas a bautizar con la edad que tú tienes? Si a ti ya te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita, no lo pueden entender. Pero, ¿saben hermanos? Nosotros, repito, primero a quien tenemos que rendir cuentas es a nuestro Dios. Y en segundo lugar, tarde o temprano, como dije el domingo pasado, la fe. Y cuando hablo de la fe, yo no me refiero solamente a la creencia, sino me refiero, cuando hablo de la fe, también aglutino nuestro estilo de vida. Porque nuestra fe es un estilo de vida. Somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. Somos diferentes a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar ante una situación. Somos diferentes, lo queramos reconocer o no, somos gente diferente. Eso incluye también el concepto fe. No solamente que creo en un Dios, en un cielo, en un infierno, en la Biblia como palabra de Dios, sino que la fe me lleva a una serie de cambios. Bueno, pues, en ese paquete de mi estilo de vida, yo tengo que pararme y decir, ¿lo que estamos haciendo forma parte de una base bíblica o de costumbres que se han ido traspasando de padres a hijos, de generación en generación? Y yo, como he formado parte toda la vida, evidentemente, de este sistema de vida del mundo, pues las he incorporado como algo normal, pero nunca me paré a preguntarme si lo que yo estaba practicando, si lo que yo estaba creyendo, era de Dios o era algo totalmente antibíblico. ¿Quién te convenció a ti cuando te diste cuenta de que adorar imágenes no era de Dios? Algunos de ustedes lo hicieron toda la vida. Pero llegó un momento en el que dijiste, esto no es de Dios, ¿sí o no? El que fue ladrón, el que fue drogadicto, el que practicó la prostitución o cualquier otro pecado. Hay un momento en la vida en el que a la luz de la Escritura, oyendo los mensajes, las predicaciones, leyendo la Biblia, el Espíritu, ¡pam!, te golpeó, ¿sí o no? Te tocó y dijiste, que va, yo no puedo seguir por este camino. Y cuanto más profundices en la Biblia, cuanto más profundices en la Palabra, te das cuenta de que uno tiene que cambiar en todo, en todo. Forma de hablar, a veces, ¿por qué no decirlo? Hasta en la forma de vestir, ¿sí o no? Hombre, vamos a ver, si, por ejemplo, una chica que está ejerciendo la prostitución esta tarde se convirtiera al Señor, seguramente la forma como esa chica se viste, que está diseñada para seducir, para atraer, para llamar la atención, pues cuando esa chica se convierta al Señor, lo más probable es que el Espíritu le ponga en su corazón que la forma como viste, pues es una forma que tiene una finalidad, pero que esa finalidad, en absoluto, la tengo que llevar a cabo en un culto. Por lo tanto, seguramente, en un momento determinado, el Señor le pondrá en su corazón, oye, vístete un poco más decentemente, más decorsío, ¿no? Seguramente que sí. Y el que toda la vida ha estado robando, o toda la vida ha estado haciendo daño, seguro que el Espíritu le va a hablar en ese área de su vida. Pero luego hay otras cosas, como hemos leído, costumbres. Que, como que no las vemos tan mal. Y hemos visto a la luz de la Palabra de Dios, solamente les di cuatro textos, están ahí grabados, por si los quieren después volver a leer, cuatro versículos, donde tenemos que analizar y preguntarnos las costumbres, no los mandamientos, las costumbres que estamos llevando a cabo, ¿son bíblicas? ¿Son de Dios? Y ahora vamos a pasar al tema que la gente nos pregunta mucho por Internet. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas fiestas navideñas? ¿Puede un cristiano? ¿No puede un cristiano? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Bueno, lo primero que tenemos que partir de la base es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso, si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril, otros entre septiembre y octubre, y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido. El Nuevo Testamento, en ninguna parte, te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. Sí sabemos que murió en una época en la que los judíos estaban celebrando una fiesta llamada la Pascua. Sí sabemos que hay una fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, que su nombre original es Shavuot, la fiesta de las semanas, que el Señor la utilizó para que en esos días, en ese día concretamente, pues aquel grupo que había en aquella casa fueran llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. También podemos saber con exactitud que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado y en ese lapso de entre una hora y otra y fue a ser crucificado, se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levaduras que se unía a la de la Pascua. Todo eso está clarísimo. Y sabemos, pues, cuándo hay que celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo sabemos porque está estipulado en la Biblia y te dice, contarás desde tal día a tal día, tanta semana. ¡Pum! Y eso es matemático. Pero en cuanto al nacimiento de Cristo, la Biblia no nos da ninguna información exacta de cuándo nació. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, entre comillas, cristiana, cometemos un gravísimo error. Y es que Jesucristo nació en un contexto judío, no en un contexto cristiano. Jesús nunca fue a ninguna iglesia evangélica. Él toda la vida fue a sinagogas. Jesús nunca practicó costumbres cristianas. Las costumbres que Él practicó y su padre y su madre y sus antepasados eran costumbres judías, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros, se comienza a contar desde el nacimiento del niño y dice, bueno, el niño nació el 2 de octubre. Pues al año que viene, el día 2 de octubre, el niño cumple un añito. ¿Sí o no? En la mentalidad judía, no se cuenta el tiempo así. En la mentalidad judía, en el momento en el que la mujer sabe que está embarazada, en el que la mujer sabe perfectamente que sí o sí está embarazada, ahí se empieza a contar. No a partir del nacimiento a los nueve meses, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya empezamos mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos las ocho en punto de la noche. A las doce y un minuto será día viernes. Eso según nuestro calendario, según nuestra cultura, según la Biblia, ya es viernes. ¿Por qué? Porque en cuanto cae el sol y ya se puede ver, aunque sea una sola estrella en el finamento, automáticamente ya estamos al día siguiente. Entonces dice, entonces todos al revés. Bueno, hay que saber estas cosas. Nuestro calendario gregoriano, inventado, mandado a ser por un papa, tiene 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Otro dato a tener en cuenta. ¿Qué te parece? Y así podríamos contar cantidad de detalles que cuando uno va a la palabra, uno tiene que conocerlos. Porque si no, ya estás partiendo equivocadamente. Y entonces decimos, el nacimiento del niño marca el momento de su nacimiento y de su próximo cumpleaños. Te vuelvo a repetir, la vida en la cultura judía, en la cultura hebrea, se cuenta a partir de la concepción, no a partir del nacimiento. Ahora bien, tengo aquí algunos datos que les voy a leer en esta tarde que son muy interesantes. Pero primeramente quiero decir lo siguiente. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora, o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. la única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis esta copa, mi muerte, estáis anunciando hasta que yo vuelva. Es una orden. Yo sé que hay movimientos cristianos, evangélicos, que no practican esto de tomar pan y vino asiduamente, porque dicen que es algo simbólico. Bueno, yo solamente lo digo con todo mi respeto, no saben lo que se pierden. Y es una interpretación incorrecta. Yo creo que es bíblico y estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Que hay que partir el pan y el vino. Hombre, hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Elena, por ejemplo, se crió en una iglesia que todos los domingos, todos los domingos, sí o sí, todos los domingos de la mañana, se llama culto de comunión. Por eso, porque se da la comunión. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras iglesias una vez al año, etcétera, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió. Y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No. Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer. Te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces, te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, el famoso día 25 de diciembre ha sido un día que en el mundo pagano, en el mundo greco-romano, ustedes saben que estaban los babilónicos, luego vinieron los medos persas, a continuación los griegos y después los romanos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, termina con el imperio Medo-Persa. Pero cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos a los romanos y tú dices, pero ¿y los griegos? ¿Ves? La Biblia no te da información sobre los griegos, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio, ¿sabían eso, no? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento según nuestra Biblia? Malaquías. Pero cuando tú vas a una Biblia hebrea, tú te das cuenta que el último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Da igual, el orden no altera los factores, ¿no? Sea uno, sea otro, son exactamente los mismos, aunque el orden es diferente. Pero cuando se termina de escribir, cuando el último profeta del Antiguo Testamento terminó su mensaje, supongamos que fuera Malaquías, hasta que encontramos al siguiente profeta predicando, ¿y quién fue el siguiente profeta entre el Antiguo y el Nuevo predicando? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Hay 400 años de silencio, no hubiera un profeta entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Y cómo se guiaba la gente? Por la palabra. Ahí estaba todo escrito, todo comprimido, todo condensado, y fue un tiempo de silencio, de palabra profética, pero la palabra ya estaba escrita. Luego la gente quería palabra, vayan a la palabra, valga la redundancia, vayan a la escritura y ahí encuentran todo. Bien. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que ese imperio que no aparece en el Antiguo Testamento, que son los griegos, que aparece en esos famosos libros que yo he recomendado muchas veces que lean primera y segunda de Macabeos, que son la familia de los Macab, que significa martillo en hebreo, los Macabeos son los que martillaban, los que machacaban, y en estos días, en estos días en Israel, se está celebrando una fiesta que no tiene una base, vamos a decir, bíblica, sino es un mandamiento bíblico el cumplirla, vaya, pero que es una fiesta que en estos días ya se está celebrando, y les voy a demostrar que Cristo la celebraba, aunque no era mandamiento, Él la celebraba, y es una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah, y por eso ustedes cuando van a Israel van a encontrar que hay dos modelos de candelabro diferente, está el famoso menorá, que tiene siete brazos, y después se encuentran la hanukía, menorá es el de siete, hanukía es el de nueve, y tú dices, ¿qué diferencia hay entre uno de siete y uno de nueve? bueno, te lo voy a decir, el candelabro de siete, la menorá, era el que se utilizaba primeramente en el tabernáculo y después en el templo, pues para iluminar, no había luz eléctrica, no había un interruptor y se encendía la luz, sino que se ponía aceite, ¿verdad? se iluminaba para que el sacerdote pudiera moverse y pudiera ministrar en el templo, ¿verdad? Ya dimos en su día una explicación de que el primer versículo, quédense con este dato, el primer versículo de los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis 1.1, Éxodo 1.1, Números 1.1, Levítico 1.1 y Deuteronomía 1.1, nos explican todo lo que tiene el menorá. ¿Cuántas palabras tiene en hebreo el primer versículo de Génesis? Siete, siete brazos. Otra característica de la menorá la encontramos en Éxodo 1.1 y así sucesivamente, pero no voy a entrar en detalles acerca de eso. Pero en la época de los seleucidas, en la época de los griegos, déjenme que les cuente algo de historia, que es bueno saberlo, cuando Alejandro Magno muere, dicen que era homosexual, no dejó descendencia. Es el único imperio que pervive después de la muerte del emperador, pero no en sus hijos, sino en sus generales. Por eso Daniel, cuando está en Babilonia, dice que él vio a un leopardo con cuatro cabezas. Y las cuatro cabezas son los cuatro generales que cuando Alejandro Magno muere, se reparten en cuatro pedazos el mundo que había conquistado Alejandro Magno. ¿Verdad? Uno de los trozos que se reparte tenía que ver con Israel. Y allí estaba el famoso Antíoco Epifanes, que era terrible, terrible. Ese fue el que se atrevió a meter a un cerdo dentro del lugar santísimo y sacrificarlo y de esa manera, bueno, humillar y avergonzar a Dios y en fin, tantas cosas, ¿no? Esa es la famosa abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo. En esa época de los griegos había una familia compuesta por una serie de hermanos que se propusieron restaurar la vida política y espiritual de Israel. Los griegos dominaban, el templo habían convertido en un gimnasio, habían impedido los sacrificios y aquello era un desastre. Esta familia se levanta, primero un hijo, después el otro, después el otro hermano, todos murieron como mártires, es una historia tremenda y estos macabeos, que no se llamaban macabeos, sino una especie de apodo, los que martillaban, los que golpeaban, pelearon militarmente, ¿eh? Cuerpo a cuerpo con los griegos y los derrotaron, los vencieron, los echaron de Israel y restauraron el culto en el templo. Pero resulta que el aceite, el aceite que se utilizaba para las lámparas del candelabro, en este caso de la menorá, no llegaba, porque lleva un proceso y se tarda un tiempo en elaborar ese aceite específico para la menorá. Había muy poco aceite. ¿Qué ocurrió? Oraron al Señor y el Señor hizo que la poca aceite que quedaba durara milagrosamente más tiempo de lo que habitualmente duraba. A partir de ese momento, para recordar el milagro de que el Señor permitió que el aceite durara más tiempo de lo habitual, se comenzó a celebrar la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de las luces, la reinauguración del templo. Entonces, en esta época del año, para recordar ese milagro, se enciende con la vela del centro cada día, una vela diferente, hasta llegar a nueve velas. Porque ese fue el tiempo que duró el aceite. Y eso es lo que significa la fiesta de Hanukkah. Ahora ustedes pueden ver, dice, y Jesús subió al templo a la fiesta de la dedicación del templo. Y tú dices, ¿y qué fiesta es esa? Porque ahí no dice Pascua, ahí no dice Pentecostés, ahí no dice Tabernáculo, dice, a la fiesta de la dedicación del templo. Pero si el templo ya estaba inaugurado cuando Cristo vivía. Ah, pero era la fiesta en la que se recordaba la reinauguración del templo cuando los macabeos derrotaron a los elucidas, a los griegos, y entonces, esa era la fiesta de Hanukkah que Cristo la celebraba, Juan capítulo 10. Entonces Cristo, que sabía la historia de esa fiesta, dice, yo soy la luz del mundo. Y la gente sabía lo que estaba diciendo, porque así como este aceite, esta luz se enciende, yo soy ahora la luz del mundo. Y posteriormente a sus discípulos le dice, y ahora también vosotros sois la luz del mundo. Y todo está basado en algo que pasó en aquel tiempo. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que nos dice la Biblia quién gobernaba en el Imperio Romano en el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero cuando se hace el calendario gregoriano o cristiano, vaya, el que tenemos ahora mismo nosotros, se cometió una gravísima equivocación. Algunos calculan que del verdadero calendario bíblico al que usamos actualmente, puede haber una diferencia entre cuatro y seis años. Es decir, que en vez de estar ahora en el 2015, estaríamos ahora cuatro años o seis años más de lo que estamos. y eso es bueno saberlo, porque la Biblia nos da datos acerca de lo que va a ocurrir en cada tiempo y por eso estamos viendo profecías cumplidas nosotros en este momento que tú dices, pero no me encaja el tiempo. Claro, no te encaja el tiempo si te llevas por el 2015, pero si te llevas por el calendario bíblico, te encaja todo de una forma maravillosa porque Dios no se mueve con el calendario inventado por don Gregorio, sino él se mueve por el calendario inventado y creado y dado por él en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigo leyendo esto que está muy interesante. La historia de la Navidad parece tener los primeros antecedentes entre el 320 y 353 después de Cristo. Es decir, que hasta el 350 y pico después de Cristo ningún cristiano, ninguna iglesia practicaba o celebraba lo que vulgarmente llamamos la Navidad. Durante más de 300 y pico de años esto no existía. ¿Qué te parece? Yo dije un día que si ustedes quieren ver la transformación terrible que experimentó el cristianismo tienen que leer detenidamente lo que pasó en el concilio Benicea. Ahí en Google se meten concilio Benicea. Estudien, lean lo que allí pasó. El cristianismo del 300 para atrás era diferente al cristianismo que se vive hoy en día del 300 y pico hasta nosotros. Todo cambió, hermanos. Todo. Todo cambió. Entonces, fue en esa época, en ese tercer siglo cuando se comenzó a decir que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la fiesta, era el día más pagano del año. Se celebraba el culto al Dios Saturno y el Dios Saturno era el Dios de las cosechas y era un día de celebración pero de celebración pagana, de sacrificios en agradecimiento al Dios Saturno. Era el solsticio, el solsticio de invierno en el hemisferio norte y ahí dijo alguien, bueno, vamos a utilizar el día más pagano del año cuando se adora el sol, vamos a utilizarlo y lo vamos a cristianizar para que de esa manera también nosotros los cristianos formemos parte de la festividad y de la alegría a nivel mundial. Desde finales del siglo IV el cristianismo, finales del siglo IV el cristianismo comienza con la famosa tradición de la Navidad y el Papa Julio I dijo que Jesús había nacido el 25 de diciembre ¿de dónde lo sacó? De ninguna parte, se lo inventó porque la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre pero él como era el Papa cualquiera le llevaba la contraria. Era el día en el que se celebraba como acabo de decir el solsticio de invierno en la antigüedad y era el día en el que las costumbres y las tradiciones heredadas, las costumbres y mitos y leyendas más aberrantes se llevaba a cabo y entonces se utilizó para que la gente supiera que también Cristo había nacido en esa época y de alguna manera pues utilizar el paganismo, utilizar las festividades pues para decir bueno, Cristo también nació en esta época ¿no? En el año 540 un monje llamado Dionisio cuyo apodo era el exiguo en el cálculo de las fechas propició la fijación de una fecha errónea en cuanto al nacimiento de Cristo el error incluso hasta en el año porque se cree que Jesús nació cuatro o seis años antes de lo que realmente esta gente decía el tema de las fechas ya hemos dicho es algo muy controvertido pero al final se llegó a la conclusión de que Cristo había nacido en esa época y los cristianos comenzaron a practicarlo como parte de la cultura o de la o de la de la tradición hay muchos relatos en los que cuenta la historia que miles y miles de cristianos se dejaron matar quemar crucificar y torturar hasta la muerte porque se negaban a celebrar la famosa navidad el 25 de diciembre así que hermanos nuestros en la fe han muerto quemados torturados y crucificados por negarse a formar parte de una de una fecha inventada creada por el hombre rodeada de paganismo donde una de las costumbres que había era sacrificar toros sacrificar animales cortarle los testículos a estos animales y colgarlos en los árboles de ahí viene la famosa costumbre de colgar bolitas en los árboles de la costumbre pagana de aquellos degenerados griegos y romanos que hacían este tipo de ofrendas y de sacrificios a sus dioses y de ahí pasó luego se prendía fuego al árbol pero claro prender fuego al árbol pues es en una casa particular es una temeridad y entonces a alguien con el paso del tiempo se le ocurrió ponerle un montón de luces para que represente aquel fuego que evidentemente no se puede hacer hoy en día por sentido común pero entre las bolitas y el fuego que se pone las luces que se pone pues es lo más parecido aquellas bolitas que se ponían colgadas en los árboles y al mismo tiempo las luces representan el fuego que por cuestiones obvias no se pueden poner hoy en día así que Jesús no nació el 25 de diciembre pero escuchen esto porque es muy interesante la explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la navidad se tomó entre el siglo tercer y cuarto ya lo hemos dicho ¿verdad? el porqué de la elección de esta fecha bueno se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones de los cultos paganos romanos en aquel tiempo el mundo estaba dominado por el imperio romano se adoraba a Saturno como el imperio romano a través del emperador Constantino supuestamente se había convertido dejemos de celebrar en el 25 de diciembre la fiesta a Saturno pero claro ahora está todo el mundo acostumbrado a practicar el 25 de diciembre a Saturno y ahora ¿qué hacemos? ahora somos cristianos bueno pues seguamos celebrándole igual pero a Saturno ya no podemos somos cristianos bueno a Saturno no a Cristo el mismo perro pero con distinto collar ¿eh? adoraban al sol ellos pueden decir misa los papas eligieron el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como una estrategia para el proceso de expansión del cristianismo en el que sistemáticamente se buscó absorber y fusionar toda celebración de ritos paganos con las nuevas creencias o fe de los cristianos por lo tanto bíblicamente si alguien te para en la calle y te dice que la fiesta de la navidad que se suele celebrar el 25 de diciembre tiene un trasfondo pagano no se te ocurra llevarle la contraria ni decirle que no es así porque vas a ser el más rotundo ridículo efectivamente el día 25 de diciembre era una fiesta la fiesta más pagana en todas las culturas del imperio romano donde se hacían auténticas barbaridades sacrificios humanos sacrificios de animales ofrendas brutales de sangre etcétera etcétera como supuestamente repito el imperio romano dejó el paganismo y abrazó la fe cristiana que había perseguido durante más de 300 años pues ahora ¿qué hacemos? ahora nos encontramos con un dilema bueno lo solucionamos fácilmente seguimos manteniendo el día seguimos manteniendo las costumbres de dicho día ¿vale? seguimos celebrando todo exactamente igual pero en vez de a Saturno en vez de a divinidades falsas pues la celebramos a Dios y total aquí no ha pasado absolutamente nada a base de repetir y de repetir y de practicar y de practicar un siglo otro siglo una generación otra generación nos hemos puesto hoy en día en el año 2015 aparentemente después de la era cristiana y resulta que hemos abrazado unas costumbres y unas prácticas que nosotros no lo hacemos con ninguna mala intención ¿no? nosotros no lo hacemos porque creemos en el paganismo ni mucho menos pero sin darnos cuenta estamos practicando y celebrando y haciendo cosas que tienen un trasfondo totalmente pagano pero después queremos que los paganos cambien cuando los paganos lo que han hecho es que nos han cambiado a nosotros y se han metido en nuestras casas y se han metido en nuestras costumbres y se han metido en nuestro vocabulario y hemos visto no de ahora de hace ya muchos años que en estos días que teóricamente vamos a decir ha nacido el Señor que no es así ya lo hemos demostrado pero que teóricamente teníamos que celebrar su nacimiento resulta que se ha convertido en una fiesta ¿de qué? de despilfarro de derroche de negocio donde después se habla de la famosa cuesta de enero porque la gente empezó a regalar y a comprar y a regalar y a comprar y a comprar cosas que después en enero se arrepienten o no usan o quieren cambiar y después resulta que ya el año en vez de empezarlo libre de deudas ya lo empiezan con más deudas aparte de las que ya tenían del año anterior ¿por qué? porque la fiesta así lo requiere porque si no le regalamos al abuelito y si no le regalamos nada al niño y si no le regalamos nada a la abuelita o al tío o al papá o al sobrino pues como que es una falta de educación y como que falta el amor en la familia y como que todos nos hemos vuelto locos y nos hemos fanatizado porque ahora somos cristianos no mi hermano aquí no nos hemos vuelto locos sino que sabe lo que pasa que el conocimiento confronta y el conocimiento compromete por eso hay gente que dice yo prefiero no saber nada y seguir en la ignorancia pero sabes que cuando estamos en Cristo estamos obligados estamos comprometidos con la verdad y la verdad nos hará libres en la medida no es como un botón la verdad nos hará libres eso no cuesta nada decirlo la verdad nos hará libres siempre y cuando interioricemos y practiquemos la verdad porque yo puedo conocer la verdad pero la verdad si no la vivo si no me la aplico si no la practico y si no la interiorizo la verdad simplemente no hace absolutamente nada no es como un amuleto ¿cuánta gente ha comprado antaño la Biblia? ¿cuántos hogares tenían un pedazo de Biblia enorme? y la tenían ahí en la estantería ¿por qué? porque hombre es la palabra de Dios pero es que la palabra de Dios no es un amuleto no es como el que pone una herradura no es como el que pone una ristra de ajos no es como el que recurre a un amuleto que los hay en todas las religiones los judíos también tienen un montón de amuletos no se pueden ustedes imaginar la famosa Segulá y tantos amuletos creados y diseñados y vendidos y bendecidos por los rabinos para protección del mal de ojo para protección de no sé qué para protección de los malos espíritus en todas las religiones siempre ha habido amuletos pero la verdad la Biblia no es un amuleto es un estilo de vida que nos lleva a comprometernos y nos lleva a decir Señor perdóname porque he estado creyendo y practicando y encima enseñando y transmitiendo una mentira creyendo que es una verdad y no hay nada peor que creer que algo de mentira es una verdad y yo la practico en mi vida hermanos en estos días en estos días generalmente en todas las iglesias incluido esta suele ocurrir algo muy común y es que por ejemplo lo notamos no es que llevemos un control excesivo del tema pero les cuento la realidad muchísimos creyentes se gastan el dinero que tienen y el que no tienen y se olvidan muchas veces de lo que tenían que haber apoyado con su dinero a la obra de Dios ¿por qué? porque hay que comprar regalos a todo y hay que tirar la casa por la ventana y si nos vamos a la noche a la cama sin tener toda la mesa llena de comida como que no hemos celebrado navidad y yo pregunto imaginémonos por un instante que no es así pero trabajemos con la hipótesis bueno vale nació el 25 de diciembre vale perfecto si realmente nació el 25 de diciembre ¿a quién tendríamos que celebrar la fiesta? me imagino que al señor pero nosotros somos tan listos que nos hacemos la fiesta para nosotros y tendríamos que traerle regalos a él ¿cómo? bueno pues ¿qué le hace falta a la iglesia? pintarla yo regalo este año la pintura si el cumpleaños es del señor y esta es la casa del señor ¿qué le hace falta a la iglesia? masillas yo las regalo pero no no hacemos regalos al que cumpleaños teóricamente sino que nos hacemos regalos a nosotros a papá a mamá al tío al sobrino yo digo bueno ¿el cumpleaños de quién es? ¿tuyo? o es el del señor porque si es el del señor al que menos le hemos regalado ha sido a él te gusta que nos hemos regalado a nosotros y tenemos los que tengan ¿no? el árbol lleno de docenas de juguetes y docenas de regalos y tú dices ¿y el regalo del señor dónde está? porque la iglesia no puede sufrir en estos tiempos en este mes de diciembre porque teóricamente sería el mes de más abundancia ¿sí o no? tendría que ser el mes en el que sobraran biblia sobraran sillas sobrara sobrara de todo porque es el día especial del señor pues ¿saben qué? suele ocurrir generalmente todo lo contrario es cuando tal vez menos nos acordamos del señor ahora nosotros vamos a utilizar la fiesta que el mundo inventó no el señor no la iglesia primitiva no la biblia nosotros vamos a utilizar la fiesta que inventó el mundo para decirle al mundo el motivo por el cual el señor vino a este mundo que no fue otro más que morir por nuestros pecados derramar su sangre y restaurar nuestra vida y sacarnos de la miseria y de la ignorancia y ponernos en el reino de su amado hijo eso es lo que vamos a hacer el mundo que celebre lo que quiera no es un tiempo para derroches ni despilfarro ni borracheras no es un tiempo para trasnochar y tirar la casa por la ventana y parece que si no le regalan un suéter un pantalón una camisa fulano se enfada y me mira pues que me mire como quiera pero no es un tiempo para nosotros tendría tendría que ser en todo caso un tiempo de más oración de más compromiso de más reuniones de más entrega tendría que ser eso si verdaderamente si verdaderamente nació en esta época tendría que ser eso pero lamentablemente vemos que no lo es y entonces amados hermanos resumiendo un poco todo esto que vamos a hacer nosotros vamos a decirle al mundo claro nosotros creemos que el vino como no lo vamos a creer nosotros creemos que el nació y que el vivió en esta vida y que el murió y que el resucitó y que digan lo que quieran pero vino con propósito vino con un objetivo no vino para entretenernos no vino para que ahora en diciembre tiremos la casa por la ventana luego en abril marzo abril volvamos a recorrer toda la tragedia de la sangre de la muerte de pilato de la crucifixión de la tumba de los latigazos etcétera etcétera y el resto del año no hermano no vamos a dejarle al mundo que nos diga cuándo y dónde tenemos que celebrar lo que tendríamos o no que celebrar que es lo que tenemos que celebrar lo que dice la biblia haced esto en memoria de mí ahí tienes ya un ejemplo si dice el señor nos dice el señor haced haced cumplir con esto en memoria de mí bueno ahí tenemos una obligación pero en ninguna parte mi señor nuestro señor ni a ti ni a mí nos dice ah y una vez al año recuerden que el 25 de diciembre yo nací porque dicho sea de paso cuando Cristo nació la palabra diciembre ni existía porque ni ese mes existía cuando el señor Jesucristo nació sino que estamos hablando de términos y de palabras creadas diseñadas e inventadas por los hombres y quiero que este año sea diferente debe ser diferente este año en nuestras casas lo dije hace mucho tiempo cuando pongamos la mesa y nos juntemos los hermanos los amigos los familiares pongan en la mesa un cubierto como si él estuviera sentado en la mesa con nosotros para que cuando venga un inconverso te diga oye y ahí no se va a sentar nadie si ahí está sentado esta noche el señor con nosotros y eso si porque queremos que el señor esté sentado en nuestra mesa porque si el señor no está sentado en esta mesa que rayos estamos celebrando nosotros aquí esta noche que estamos celebrando un banquete que estamos celebrando si el señor no está sentado en esta mesa que hacemos aquí tú y yo es una cena normal y corriente como cualquier otra pero queremos invitar al señor a nuestra casa queremos que coma con nosotros que viva con nosotros que duerma con nosotros que entre con nosotros que salga con nosotros nuestra vida nos gira en torno a fiestas porque nuestra fiesta se llama cristo y nuestra fiesta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre cuanto dicen amén no tenemos que decir hay ahora el nacimiento hay ahora la muerte todos los días todos los días yo recuerdo que cristo vino a este mundo a morir por mí si o no todos los días yo recuerdo que él murió por mí en la cruz todos los días no solamente el domingo de resurrección allí en el parque de la granja yo todos los días recuerdo que el señor resucitó al tercer día yo todos los días recuerdo que él está vivo no tengo que decir bueno ahora esto ahora quien quien nos marca a nosotros el calendario lamentablemente sabe quien nos marca el calendario el mundo el mundo se ha metido en la cultura de tal manera que dice no 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 ahora carnavales ahora halloween ahora semana santa ahora la ascensión de maría ahora el puente de la constitución y le hemos dejado al mundo que nos organice el tiempo y nos diga incluso cómo tenemos que comportarnos en cada época del año claro nosotros gracias al señor somos cristianos y muchas de esas cosas ya no las hacemos pero el que es mundano el que no es cristiano dice carnavales me tengo que disfrazar me tengo que disfrazar porque el mundo dice que ahora es cuando yo me tengo que hacer de disfrazar y hacer el idiota durante una semana o quince días pero luego no ahora dice no ahora viene la cuaresma ahora viene la resignación el perdón la ceniza no sé qué no sé cuánto no no ahora viene la semana santa no ahora viene no sé qué y le hemos dejado al mundo que organice nuestro tiempo y nuestro estilo de vida nuestro tiempo y nuestro estilo de vida ya lo dijo el señor como tiene que ser si a alguien le interesa aquí lo tienen señor que tengo que celebrar en marzo señor que tengo que hacer en diciembre que tengo que hacer cada día de la semana aquí está el manual no le dejemos al mundo que nos organice porque mira yo me acuerdo que hace años y termino en España nos celebraba Halloween ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!